Con el fin de sacar nuevos prospectos, figuras para el pedalismo de Pérez Celedón y la región brunca. Con esa intención nació una asociación de ciclismo aquí en el Valle del General, encabezada por el entrenador Maynor Chinchilla. Con el nacimiento de esta organización también se abrió el reclutamiento de figuras. La asociación de ciclismo Pérez Celedón, que ya está constituida y estamos dando inicio en un periodo de reclutamiento para niños de 9 a 16 años. Es lo que estamos reclutando con el fin de integrarlos en las diferentes categorías, en los diferentes procesos. Esta asociación abre la oportunidad para jóvenes en el ciclismo de ruta y montaña. El proceso inicial sería esos chicos y chicas de la categoría preinfantil, que serían jóvenes nacidos en el año 2009, 2010, 2011. Esos estamos reclutando para darle forma a un grupo y empezar a enviarles algún trabajito que vayan haciendo, más que todo juegos, actividades, para ir atrayendo jóvenes a este proceso. La opción para estos jóvenes sigue abierta. Al 8720 4748, ahí me ponen un mensajito al WhatsApp y nos comunicamos. No tienen que ser únicamente jóvenes puramente de Pérez Celedón, eso es lo ideal, pero ya tenemos dos muchachos que me llamaron de Buenos Aires, tres más bien que se integraron, de Parrita, un niño de la categoría preinfantil. Ya estamos entrenando ya para en el momento que se realice la vuelta preinfantil, pues ya tenemos a Fabián Mora. Pérez Celedón en los últimos años vino sacando figuras importantes en el pedalismo.